María García María García María García Si vienen Troy McClure o ponen, no sé, John Smith y... María Juana López Se comunica con todos Bueno Ah, ¿alguien trajo las varillas? Yo ni las tengo Ay no No, no la trajo Es el líder del server que si tiene que fijar las recomendaciones y no lo hace No se fijan las recomendaciones Yo no entiendo ni... Acá hay una varilla Pero no tengo ni nivel Ahí está la... no Esa es una vela y una MF Bueno, esta no la vamos a poder hacer Gracias a Goblin Pero yo no tengo ni nivel Gracias Goblin, gracias No tengo nivel ni guita Encuentra el programa Pero vos sos el que pone en el contrato Tienes que leer ahí que digas Eh... Encuentra pruebas con un detector MF Bueno, eso podemos hacer ¡Fantame! Amén Te llevo las dos cámaras Ahora que gargues esto O sea, no... Pero igual no sé si te dice ahí la instrucción que tienes que llevar No le di bola la verdad Te recomiendo algo pero... Me acuerdo de la otra día que jugamos Bueno, llevo este coso O el... O el... O el termómetro O el otro O el MF Yo agarré la lin... Yo tengo tres cosas ya Tengo las linternas Y... La cámara foto Ah... Bueno, eh... Aquí te va a dar unos medidores Yo... Dejo la cámara si querés Llevo el medidor al MF Bueno, eh... Ahí dejé la cámara Pasa que... Hasta los cinco minutos No va a aparecer nadie Ah... Salvo que vendrán pruebas Eh... Pará, ahí te doy el medidor Lo tengo en la mano Ahí baja Ahí está, lo dejáis Yo de vuelta... Mómetro... No, todavía no Voy a llevar las pastillas Lo voy a dejar ahí en la puerta Ah... Cierto que tenemos esto Ah... No, no... Nada No, me tomen las pastillas Con polvo Si uno ve... Que tenía la mano Ah... Lo que tiré fue la... Oh... Tiré la linternas No tiré las pastillas Ya está Y ahora dónde está la milita Bueno, allá... Nos faltan las pastillas ¿Qué decías vos del challenge De tomar las pastillas? ¿Qué? ¿Dónde están? Que está... Al principio... El menú principal dice Están los challenges del día Ah... Decía... Decía que había tomas mal las pastillas Bueno... Pero... Para recuperar cobardura Bueno... Nunca... Ni sabía que había challenge boludo En el juego este Bueno... Le jugamos una vez también No... Si... ¿Te acordás de lo principal? No... La verdad no me acordaba No... Bueno... Dejo... Un descendedor acá... Dejo... Una cámara... Y le voy a buscar... Le voy a buscar... El termo... Y le salgo... La cámara... No te escucha nada... No, a Spino le digo que me había hablado Joder, con un amigo joven no lo escucho ¿Abro? Dale ¡Buf, buuf! Jajaja Acuérdense perder la luz, para no perder el gordo ¿Con cuál hablabas? ¿Con qué tecla? Con el gordo de larga ¿Se encuentra alguien aquí? Jajajaja ¿Vibró? ¿Escuchiste? ¿Vibró algo? No sé si hay... No sé que puede llegar a vibrar acá Acá está empezando a sonar el... Voy A ver... ¿Abría? Acá No puedo abrir Ah, no, claro Ah, nos debe faltar una llave nomás Está bajando la temperatura Llegó a dos nomás, el medidor Acá, acá Vení acá Acá está bajando la temperatura Siete Cinco, acá Acá en esta zona ahí está bajando Pero no llega a menos, a menos cero Menos de cero Menos de cero Después de cero Por favor, dura el micrófono No, 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 no Mirá, tiene una computadora Acá no se ve nada Dos monitores Háblame con el micrófono No te escucho nada Acá está el garage Acá están los fusibles En el garage Que está a la vuelta Acá, hay una allá A ver, ahí No lo veo No lo veo Yo estoy arriba ¿Y se podrá encontrar huellas Antes de los cinco minutos? Se cortó Se cortó la luz Se cortó la luz Prende, prende, prende Porque está ahí cerca Ahí volvió 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 Ya aprendí a quedar cosas Sí, sí, por eso Escucho una... No sé si son las escaleras de... Alguien subió escaleras Acá, acá Menos dos grados Menos dos grados En el, en el, en el living Al lado del piano Acá, acá estoy respirando frío Bueno, acá es Hay que traer las cosas Sí, sí, acá Hay que traer las cosas Bueno, ¿qué tengo acá? Voy a buscar el coso. ¿Eres soltero? Ya, que buscamos. Yo tengo una cámara de fotos y tengo el coso para hablar en el espíritu. Ojo, Nora, había algo que lo hacía enojada, ¿se acuerdan? Ah, bueno, pero necesitamos que se manifieste, digamos. Sí, tenemos que ir poniendo las cosas, las pruebas, las pruebas, las paradas. Acuérdense que agachados iban más rápido. Goblin disputó eso. Sí, pudo que probamos. Te acordás que comparamos la velocidad. Bueno, voy a buscar, no sé, la cámara de video quedó allá. No, yo la puse al lado de un cuaderno. No me acuerdo en qué habitación. Puse la sala en el piso. Voy a ir con esa saquenle fotos y ven que la pisa. Y voy a buscar el sensor movimiento y voy a poner aquí. Bueno, voy a tirar el... Voy a dejar el... Ah, está en el sótano. Ah, está en el sótano. ¿Qué es esto que tengo en la mano? ¿No es el del movimiento? No, es otra cosa, no sé para qué sirve. A ver. Te quedas de un plato, acá. ¿Te importa de luz? O voy a prender luz. Ahí hay un cuaderno que va acá en el piso. ¿Lo tiraron ustedes? No, yo no. Entonces tiró el cuaderno. ¿Y está escrito? No, no está estricto. Ah, tengo un sensor de movimiento, creo que es esto. Ah, sí. Acá la sal. ¿Esta cosa? Sí, está pisada. Ah, bueno, sacaron la foto. Bueno, para, voy a llevar el cruce. Voy a activar las luces. Ah, sí. Está pisada la sal. Acá está a mí. ¿Sacaron las dos? Yo le saqué a una. Porque vi una ayer en realidad. Hay dos pisadas. ¿Dónde? ¿Cuál le sacaste? ¿La de alfombra? Ahí está, ahí está. La más cercana de... Ah, entonces acá se lo sacó ahí. Ahí está. No encuentro el... ¿La encuentra? No me deja. No encuentro el gozo para agregar la luz. Acá estoy yo. No, no está, está en el garage. Ah, pensé que estaba acabado. Doble y sabe, trabaja, se está en un caja. Jajajaja. Sé todo lo relacionado a la electricidad. No, que no puedo poner el sensor de movimiento. ¿En una pared? Sí, pero no me deja. ¿Con qué botón es después? Acá, acá. Sí, con la F. Ah. Ahí lo puse. Bueno, está el sensor de movimiento ahí. ¿La cámara dónde quedó la de vida? Acá. Estaba por acá, por acá. A ver. Ah, le podemos... A ver. Ah, le podemos... ¿Dónde la pongo? Eh... En la mesa. Bueno, en la mesa apuntando hacia atrás. ¿A cuánto llegó la temperatura, moto? A menos 6. Ahora menos 10. O sea que ya tenemos un dato ahí, por lo menos. Sí. Ahora menos 10. Eh... Bueno, el termómetro no hace falta más. ¿Y el cuaderno dónde está? Acá, en el piso. ¿El medidor es MF? Lo dejé allá afuera. Bueno, lo llevo. A ver si descargamos otra cosa. Acá, en el piso. Ah, no escribió nada. Ah, no escribió nada. No detecto nada con estas cosas. Voy a ver la cordura que tenemos. Mirá. Espíritu se está volviendo. Ah, no. Se estaba subyendo goblin. No, yo vine a buscar las píldoras. Jajaja. Jajaja. Sepúlgo tiene una excusa acá. Jajaja. Ah, estamos bastante bien, 80. Ah, bueno. Sí, yo estoy bien porque no me las tomé, ¿eh? Bueno, güey ya no está dejando el bicho este Bueno, escritura fantasma tampoco Claro, lo podemos hacer por descarte, si no Nos va a morar una mierda de acá Acá estoy Me toman los pelotudos de todas las encuestas No sé por qué llamas Descortate la mierda Sí, qué te voy a decir Bueno, ¿cuánto tiempo llevábamos? Ay, no sé Voy a escribir mi camioneta y no voy a volver Se va en la camioneta No sé si estamos vivos nosotros Bueno, ya pasaron los 5 minutos Se activó el sensor de movimiento Acá, acá Goblin Gira un toque la cámara Se activó el sensor de allá de la Bueno Gira un toque la cámara ¿Cómo hago? La tienes que agarrar y apretar Ahí la gira La gira yo Sí, no me deja Tienes que tener un lugar en el inventario Ah, ese era mi detalle ¿Y dónde querés moto? A ver para que no la veo Ahí la dejo Estoy roto Ah, tenés que activarlo Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Estaba apuntando muy tanto lado Bueno, detrás de spinner Está el sensor de movimiento Se puso en verde ¿Solo? No pasó No, no pasó Daba Ah, el piano Sonó el piano Vamos a buscar las huesas Vemos si hay huesas en el piano Y... Se cortó la luz ¡Ay! Está acá, está acá Se saque foto Se fue para acá Bueno, sacó una foto al piso Pasó por acá Salgamos Diría yo con los dudas Dejo el crucifijo en el piso ¿Verdad? ¿Cómo lo dejo en el piso? Con las jefes Con las jefes Ahí está Jajaja Dale foto, vamos ¿Ya le sacaste la foto? ¿Le saqué ahora? A ver Eh... Me abro Falta... Jajaja Lo único que nos falta Es lo de las varillas Que no tenemos Y descubrir el tipo de fantasma A ver A ver, vamos ¿Qué es? A ver la foto Ah, ahí está el fantasma ¿Qué pasa? Seguirá con otro grado A ver Bueno, cosa de menos de cero Había No, es ahí no Sí Jajaja ¿Temperatura? Ah, no No le hablé yo Ah, bueno, abrí Que a ver si habla Hay que hablarlo A ver la cordura Eh... Está el coso para hablarlo ahí Goblin tiene 100 de cordura Pues me tomé Me tomé la patilla Bueno, podemos hacer eso Probarlo de la Quedó Muy bien Quedó ahí el coso para hablarle No sé si podemos hablarle de lejos Sí, si lo dejamos activado en el piso Le podemos hablar Ustedes estuvieron haciendo la tarea No, no sé Si hay algún espíritu presente O sea, espinale Ah, y había huellas al final No, no había huellas Las huellas son una palma Así grande Sí Ah, ok Eh... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No te estoy escuchando Por el juego Ah, porque no estoy hablando con un bol Jajajaja Hola, tenés que apretar la B ¿Estás aquí? Manifiéstate ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? La típica Danos una señal Danos una señal Eres un niño Estás cerca Nada detectado Puedes hablarnos Para mí es una pesadilla ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Hay otra Hay otra Episod de nuevo acá Hay otra Voy a llamar Ah Les hago otra foto Como para Acá, ahí estás Ahí estás ¿Dónde estás? ¿Te encuentras aquí? ¿Te encuentras aquí? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Quién eres? ¿Qué ventes? ¿Qué ventes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora me dan aquí Hay nada detectados Hay otra llave acá Oye! Se muertó la luz Rajemos, rajemos, rajemos No aparece, no aparece A ver la gordura Para mí es una pesadilla A ver ¿Por qué? ¿Qué pruebas tenemos? ¿FM o no? ¿Temperaturas bajas? No, no llegó Ah, bueno, temperatura bajo cero tengo yo nomás Por eso, mirá Tenemos 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 Huellas no vimos Busqué en el piano que tocó, todo no tenía Así que ahí descartemos el espíritu Aparte no tiene espíritu, el bajo cero Bajo cero tiene El espectro, que tiene Huellas dactilares y spirit box, que no nos dio Vuelo a ninguno de los dos Después, el ente tiene bajo cero Pero tiene el mf nivel 5, que no nos dio 5, dio 2 Después El banshee tiene Tiene también temperatura bajo cero Pero tiene también mf nivel 5, que no nos dio Después La pesadilla tiene bajo cero Spirit box y orbes ¿Están viendo lo que está pasando en la casa? No, ¿qué está pasando? Se están apagando y prendiendo la luz Y están pasando los billitos Y entonces debe ser ese, el pesadilla Si son los orbes Son los orbes eso Ahí pasó Sí Ah Pasa que Pará Hay otro más que tiene orbes Creo Bueno, llegué hasta pesadilla leyéndoles el libro Habría que ver si Algunos de los que queda El Oni no tiene Ah no, pero no Pero tiene temperatura bajo cero El Shurei tiene orbes y temperaturas bajo cero Pero no escribió En el libro Tiene escrituras fantásticas Ah, el tema es que tampoco habló con el spirit box Así que debe ser el El Shurei o el pesadilla Hasta ahora Ah, pero no hay que usar las varillas de incienso De ese Shurei No, la última vez yo tuve esa teoría Y no era el Shurei Aparte dice que se comunica con todo el mundo acá Y no nos habla Nos quieren engañar Estamos pensando Estamos todos viendo el monitor Pensando cuál es la solución Pero dice Una de las pruebas es el spirit box Y no nos habló por el spirit box No Puede ser que sea el Ente también Que tiene orbes y temperaturas bajo cero Pero tiene Pero tiene el nivel 5 Sonó el detector Sonó el detector De movimiento Pasó para llegar Se apaga Bueno, no sé Ay, qué momento Necesitamos la guita, muchachos Bueno, pero si morimos Nos saca todo Así que Arriesguemos alguno Y listo Y busquemos otro Bueno, vamos con la pesadilla Ahí fue O el que quieran Estamos entre la pesadilla El Shurei Y no sé qué otro era En todo nos cagó Porque no escribió Que es el de Shurei Y no nos contestó Con el beatbox Orbes hay Ya sabemos que orbes hay Es orbes y temperatura bajo cero El tema es el resto Claro Ah, la spiritbox o el otro O la Claro Y escribir no escribió Generalmente escriben al toque Así que Pasa que el cuaderno No lo dejamos en la mesa De la cámara Yo creo que Lo dejamos donde estaba El nivel 2 del MF Pero Después lo cogea Donde está la cámara Ahora El cuaderno Yo meto pesadilla Me parece Yo creo que nos hablaría Cuando tenemos Baja la cordura Así que Y no nos habló Porque no tenemos tan baja Supongo, ¿no? Pero bueno ¿Y el ente qué dice? A ver, para Dejamos Tenemos 3 Shards El ente máximo No, dice que mirar un ente Hará que tu cordura Desminuyó un Shards Considerablemente Y dice que fotografiar un ente Hará que desaparezca temporalmente Yo lo fotografié Y desapareció Pero no sé No estoy segura No, pero No, no creo que lo haces De esta No, no nos disminuyó Nada, la cordura Decimos que el poli Se tomó otra espada Soy un maldito adicto Che, Gorin Vos que tenés 100% Podrías a buscar las cosas No, no Me van a hacer esta jugarreta De nuevo Te mata el bicho Por el tiempo Igual No por la cordura Ya está agresivo Sí, al uso de que tiene más cosas Pero voy a parar de todo La cámara La pesadilla dice que tiene más probabilidades de atacarte Si te encuentras oscuras Y si prendes las luces dice que tiene menos probabilidades de atacarte Es el punto de ver Pero está la luz apagada Hmm Capaz que por eso apagan las luces entonces Porque es una pesadilla Vamos a ir a la mierda Vamos a buscar otro fantasma Pero voy a parar de todas estas cosas Nah, no pasa nada Son dos magos Hay dos sensores Bueno, vamos a ir a la mierda Bueno, vamos a ir a la pesadilla Porque si me chau